Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar cómo ha quedado el sorteo de los octavos de final de Conewold Sudamericana. ¿Dónde? Bueno, bastante difícil de explicar porque aún no tenemos los cruces de playoff. No recuerden que hay todavía cuatro partidos que faltan jugar. Dos de Sudamericana, dos de Libertadores. Ambos de los grupos C de ambos equipos, entonces es muy difícil de explicar realmente cómo va a ser. Recién este día sábado 8 de junio. Ya vamos a tener el cuadro completo y vamos a poder analizar de mejor forma. No por el momento ha quedado que Fortaleza se va a enfrentar al ganador del playoff G. Corinthians al ganador del playoff A. Belgrano de Córdoba al ganador del playoff B. Racing al ganador del playoff H. Mientras que Esportivo Ameliano se va a enfrentar al ganador del playoff D. Cruzeiro al ganador del playoff E. Dínes Esportivo Independiente de Medellín al ganador del playoff C. Y Lanos al ganador del playoff F. Bueno, estos son los equipos que han salido segundos de Conmebol Sudamericana. Y la verdad es que hay equipos algún equipo que ha salido tercero de Libertadores que podría dar bastante lucha. Entonces es que bueno. Como les digo ya el día sábado lo analizamos. Por el momento los temas de playoff creo que este es el único encuentro que estaría ya asegurado, ¿no? Bragantino contra Barcelona de Ecuador. Sí. Porque bueno, ya nadie puede salir más tercero que Barcelona o superar el puntaje de Bragantino, ¿no? Sudamericana como segundo. Luego tenemos Paraná contra Servo Porteño que está en Verenos. Cuyabá contra Gremio que también está en Verenos. Universidad Católica contra Palestino que está en Verenos. Boca Juniors contra Libertad que está en Veremos. Ovarredi contra Independiente del Valle. Racing contra Liga de Quito. Creo que el delfín Beto Rosario tal vez también ya esté casi asegurado. Pero bueno, estos serían los cruces de playoff. Entonces a ver para poner un poquito más la figura más clara. Fortaleza se va a enfrentar a Rosario Central, Gremio Internacional, Racing de Uruguay, Atlético Ano, River Plate, Liga de Quito o Estudiantes de la Plata. Son todos los rivales que pueden enfrentar Fortaleza. Corinthians puede enfrentar a Red Bull Bragantino o Barcelona. Esto está mucho más fácil. Claro, porque este duelo ya está asegurado. Red Bull Bragantino versus Barcelona ya está asegurado eso y entonces luego tenemos que Belgrano se va a enfrentar a Atlético Paranense o Cerro Porteño. También otro duelo que ya está asegurado. Racing puede tener de rivales a Rosario Central, Gremio, Delfín, Racing de Uruguay, Internacional, Huachipato o Estudiantes de la Plata. Por el otro lado tenemos que Esportivo Ameliano puede jugar contra Internacional, Libertad, Universidad Católica o Gremio. Cruzeiro puede enfrentar a Boca Juniors, Gremio, Libertad de Estudiantes de la Plata, Delfín, Internacional, Universidad Católica de Ecuador o Independiente del Valle. Deportivo Independiente de Medellín puede enfrentar a Cuyabá o Palestino. Otro duelo confirmado. O sea, hay tres duelos confirmados. Cuyabá, Palestino, Atlético Paranense, Deportivo Porteño y Barcelona Red Bull. Y Lanos puede enfrentar a Internacional, Boca Juniors, Gremio, All We're Ready, Delfín, Estudiantes de la Plata, Independiente del Valle, Universidad o Liga Deportiva Universitaria de Quito. A ver, los rivales entonces de All We're Ready pueden ser Lanos. Bueno, antes no tiene que superar a cualquiera de estos de Playoffs. Donde digo, cuando el cuadro esté completo, mejor análisis. El tema de Boca, su posible rival para los Playoffs va a ser Independiente del Valle, Liga de Quito, Gremio, Estudiantes de la Plata o Libertad. Lo mejor que le podría tocar creo que son los equipos ecuatorianos. Bueno, por cómo está jugando Estudiantes de la Plata, pero es otra cosa un duelo uno por uno. Y luego de ahí iría al Playoff E o F y su rival va a ser Cruzeiro o Lanos. O sea, si logra pasar el Playoff va a ser Lanos o Cruzeiro. Los de Boca, bueno, esperando que les toque Lanos. Calendario, los Playoffs de octavos van a ser entre el 17 de julio y el 24 de julio. Los octavos de final entre el 14 de agosto y el 21 de agosto. Cuartos de final 18 de septiembre y 29 de septiembre. Se ven finales 23 de octubre y 30 de octubre. La final el 23 de noviembre. Pues bueno, así está la Conmebol Sudamericana.